Blas Reggaeton C4 Tira Udimo, Galayali, los malentes se les pare los pelos Flambe, flambe, flambe No, no puedo estar sin ti Si no te tengo aquí Prefiero morir No puedo estar sin sexo No puedo ni soñar La vida no es igual Difícil se me hace hasta respirar No puedo estar sin ti Si no te tengo aquí Prefiero morir No puedo estar sin sexo No puedo ni soñar La vida no es igual Difícil se me hace hasta respirar Muñequita que te besé Muñequita que te besé La boquita que te comí La frijita que te hice Muñequita que te besé La frijita que te besé La frijita que te besé La frijita que te besé No puedo estar sin sexo No puedo estar sin sexo No puedo ni soñar No puedo estar sin sexo No puedo estar sin sexo No puedo estar sin sexo La cosita que se lleve a mi camita, candela, virgenita que se rompí, muñequita ya no puede señorita No, no puedo estar sin ti, si no te tengo a ti, te quiero morir, no puedo estar sin ser No, no puedo ni soñar, la vida no es igual, difícil se me hace hasta respirar No puedo estar sin ti, si no te tengo a ti, te quiero morir, no puedo estar sin ser No, no puedo ni soñar, la vida no es igual, difícil se me hace hasta respirar Flambe, flambe, flambe